Música ¿Cómo creéis que se veían las mujeres en el cine? En el cine, en el cine Multapán Multapán ¿Cómo creéis que veían físicamente? Menos desarrollado Yo soy alguien bien vestida ¿Y cómo se comportaban? Creía que eran lichas, tontas, que se comportaban bien ¿Cómo buscaban los hombres? ¿Cuál lugar? ¿No? No ¿Qué jugaban con ellos? Claro que tienen que estar todos los días en la casa y haciendo lo que el hombre le diría Más o menos Bueno, en esta película se refleja como las mujeres eran de 25 años hasta menores Todas eran guapas, muy tontas, buscando un hombre rico, el que fueran adultos y todo ¿Y los hombres? ¿Alguien sabe cómo eran los hombres? ¿Cómo era? Que buscaban a la que estuvieran bien físicamente No, pero los hombres físicamente como tenía que eran Si eran jóvenes, si eran más mayores No, 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 no ¿En el cine? ¿En el cine możliось? ¿En el cine? El de películas ¿En el cine? Claro, solían ser mayores, normales hasta feos y serían como muy maduros, inteligentes, son guapos. Ahora, las mujeres que traen que buscar el nombre. En el cine, las mujeres que traen que buscar el nombre. ¿En el cine? Sí, en el cine. ¿En el cine? Sí. ¿Y qué más? ¿Machito? ¿No? No. Ahora, ¿y los hombres qué traen que buscar en las mujeres? Que sean guapas y que se van a hacer bien las tareas de casa. Por ejemplo, aquí, las mujeres no buscan en un hombre que sea rico y responsable. Y los hombres buscan en las mujeres que sean guapas, atractivas, que sean alocadas y frívolas. Una actriz de esta película, que es muy conocida, es Marilyn Monroe. ¿Alguien sabe algo sobre ella? Sí. Se murió. Se murió por la ropa. Levanta la mano. Se murió en un accidente de coche, me parece que era. Ya se murió. Se murió por la ropa. De eso no tenemos ni idea, pero no sé. ¿Cuántas películas creéis que hizo? Unas doscientes. Trece, veintinueve, en total, toda su vida. Y de pequeña, veintinueve de pequeña, ella era huérfana y tuvo más de once patas. Once. Bueno, tampoco se llevó a ti. ¿Y a Ivina, ¿cuántas veces se lavaba la cara al día? Un montón. Cinco. Quince. Quince veces. Y también no sé si se habían hecho, pero ella en verdad era súper dotada. Podría ser al chamar licho que Einstein, pero como allí, en esa época, a las mujeres no se le veía bien, por si eran licha o inteligente. Simplemente por su físico, pues no aprovechó que fuera sex symbol del momento. Bueno, pues vamos a repartir ahora lo que tiene que hacer cada uno. Tenéis que copiar en el papel el título y las preguntas. Bueno, otro argumento, personajes principales, personajes secundarios, cómo se trata la mujer, ¿qué? Bata sonora y fotografía. Luego queda una, pero como... Aquí nadie se vive. ¿Cuál es el que quema? ¿Qué pretende la película? ¿No? ¿Qué pretende la película? Aquí, aquí. ¿Puede ser el que hace el valor de la mujer o no? ¿Qué apunta? ¿Y el ángel de cómo se trata la mujer? Pues, a cambio, a los dos, ¿no? A hacer los dos. ¿Vale? Bueno, el argumento, vamos a leer las preguntas y tenéis que copiarla en el gollo. Leotito. ¿Qué no te sale? Intenta localizar el plantamento, nudo y desenlace de la película. Son tres que ya... ¿Cómo son físicamente? ¿Cómo es su personalidad? Vítenle la pregunta, por favor. Vale. ¿Cómo se trata? O sea, hay una frase larguísima, pero yo lo voy a decir un poco. Adnotar frases que conseguiréis. Machistas de hombres a mujeres y de mujeres a mujeres. No. ¿Cómo se trata? ¿Qué scarce companions? ¿Cómo se trata? No.